Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus La noticia del día ya la hemos comentado, Antena 3 está anunciando el final de Moisés y Oscar en pasapalabra Porque se va a dar el bote millonario, casi 2 millones de euros Y la polémica está servida porque una vez más esto abre el debate de los seguidores del formato Que no quieren que se les anuncie esto, quieren vivir concurso con normalidad y de repente ver el bote Que es lo que antes pasaba, pero lo cierto es que las cadenas se ven obligadas a anunciar el premio Porque siempre sube la audiencia progresivamente, ya por ejemplo ayer superó el 20% que hacía mucho tiempo que no lo hacían Y esto les renta, también yo quisiera abrir la veda de volver a decir porque en España somos el único país del mundo Que bate récord Guinness de permanencia de los concursantes porque están hasta límites insospechados O sea, hay concursantes que están más de un año y año y medio y no pasa nada Y la gente lo ve normal cuando realmente es un timo de la cadena o de la productora Porque eso realmente está preparado para que se queden Está preparado para que se hagan famosos y para que el público los vea de su casa, de su familia Eso pasa también ahora mismo en Telecinco con el concurso de John Alamendi ¿Vosotros qué pensáis de estas fórmulas que siempre son criticadas y de que se anuncian los premios? Además está filtrando que el posible ganador es Moisés Comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao ¡Nos vemos!